Cuando las expectativas de uno se reducen a cero, uno aprecia realmente todo lo que tiene. Nuestra única posibilidad de sobrevivir a largo plazo es expandirse hacia el espacio. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Adaptarse al entorno es lo que se conoce como inteligencia. El trabajo te da significado y propósito y la vida está vacía sin él. Dios juega a los dados, incluso a veces los tira donde nadie los puede ver. La vida sería trágica si no fuese divertida. Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas. Mujeres Ellas sí son un completo misterio. Creamos la historia por nuestra observación, en lugar de crear nuestra propia historia. Por mala que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Somos sólo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella mediana. Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto. Los robots podrían llegar a tomar el control y llegar a un punto en el que se puedan fabricar a sí mismos. Uno de los grandes misterios de esta vida son las mujeres. La mejor prueba de que la navegación en el tiempo es imposible, es el hecho de no haber sido invadidos por turistas del futuro. Incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. La capacidad humana para la culpa es tal, que la gente siempre puede encontrar la manera de culparnos a nosotros mismos. Las personas que se jactan de su cociente intelectual son unos perdedores. Las máquinas no provocarán el apocalipsis económico robot, pero los humanos codiciosos sí. Los mayores logros de la humanidad han ocurrido por hablar y sus mayores fracasos por no hablar. Limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería limitar el espíritu humano. Lo que pasa con la gente inteligente es que les parecen locos a la gente tonta. Al memorizar algo aumentamos el desorden del universo. Las personas difieren en el cociente intelectual, pero todos somos igual de dignos. He estado inmerso en la ciencia toda mi vida, ahora estoy preparado para rezar. Aunque el 11 de septiembre fue horrible, no amenazó la supervivencia de la raza humana, como lo hacen las armas nucleares. Acuérdate de mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies. ¿Puede Dios hacer una piedra tan pesada que no pueda levantarla? Nuestro poder para destruir el medio ambiente aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. La ciencia no es solo una disciplina de la razón, también lo es del romance y la pasión. No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes. Si pudiéramos encontrar una teoría del todo, entenderíamos la mente de Dios. Tenemos que abandonar la tierra en cien años. Los sabios nunca se casan, y cuando lo hacen se vuelven de otra manera. Creo que los virus de ordenador no deberían contar como vida. La única forma de vida que hemos creado es puramente destructiva. Los agujeros negros no son realmente negros. Cuando miramos al universo, lo vemos tal como fue en el pasado. Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Casi no he conocido matemáticos que razonen. La ciencia va a ganar a la religión, ya que funciona. No está claro que la inteligencia tenga valor para la supervivencia a largo plazo. Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Todo desde entonces ha sido un bonus. No es suficiente que me ponga gafas de sol oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata. El poder de destrucción del hombre me sorprende cada día más. El universo no solo tiene una historia, sino cualquier historia posible. La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. La creación espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. Uno no puede discutir con un teorema matemático. Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia las estrellas. Me gusta la física, pero amo a los dibujos animados. No me cabe en la cabeza como Dios puede haber creado este mundo. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. Gracias por ver el vídeo.